El colectivo Jardín del Arte de Tlaxcala exhibe su obra a partir del 17 de enero en la Galería de Siderio Hernández Ochitiotzin del Ayuntamiento de la Ciudad Capital. Alejandro Muñoz Romero, coordinador del colectivo, invita a conocer la muestra. Es una exposición para conmemorar los 500 años del encuentro entre tlaxcaltecas y españoles. Cada artista de Jardín del Arte hizo eco a la invitación de las autoridades municipales para trabajar una obra sobre ese tema. Son 17 obras de artistas en óleo, acuarela, huash y técnicas mixtas. Cada artista representó desde su visión un punto del encuentro de los tlaxcaltecas, desde la gastronomía, la violencia, un poco más de yendo hacia la literatura un poco. Cada quien fue buscando una parte para expresar y cada obra como se interpreta se puede comunicar el sentido de la exposición. Las personas interesadas pueden visitarla de lunes a domingo en horario de 10 a 18 horas hasta el 23 de enero. Posteriormente se exhibirá en algunos centros culturales del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Edith López, Ahora Noticias.